Hola, soy Karina, doctora en astrofísica y me dedico a investigar galaxias muy muy lejanas. Soy Javiera, doctora en astrofísica, me gustan los exoplanetas y trabajo en videojuegos. Soy Karolina, soy doctora en astrofísica y me interesa la astroquímica de los discos protoplanetarios. Juntas fundamos la iniciativa Star 3, que se encarga de comunicar astronomía a grandes y chicos a través de nuestro canal de YouTube y redes sociales. Hoy te traemos una actividad súper súper entretenida para celebrar el Día del Asteroide. Esta actividad la puedes hacer tanto en tu sala de clases como en tu casa. Se llama una aventura rocosa, así que atenta y atento porque en este video te enseñaremos cómo hacer tu propio asteroide. Los asteroides son rocas de formas muy curiosas que orbitan nuestro Sol, pero son muy pequeños para ser clasificados como planetas. Los asteroides son los restos que quedaron de la formación de nuestro sistema solar hace miles de millones de años atrás. Estos objetos están compuestos de diferentes elementos, como roca, hielo, polvo y metales. Sus formas son muy regulares y variadas. Pueden ser como una papa o alargados como un hueso o como una pera. Su textura también puede ser bastante irregular. Puede ser como la cáscara de una palta o muy agujereada como una esponja. ¿Y dónde podemos encontrarlos? Los asteroides en nuestro sistema solar se encuentran agrupados en distintos lugares. Hay miles de estos objetos en el cinturón de asteroides, que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. Otro grupo son los troyanos, vecinos de Júpiter. Pero también podemos encontrar unos pocos en las cercanías de otros planetas. Por último, tenemos los asteroides cercanos a la Tierra, que son aquellos que pasan cerca de nuestro planeta. ¿Estos objetos podrían resultar peligrosos para nosotros? La mayoría de los asteroides no representa un peligro para nuestro planeta. Pero cada cierto tiempo puede haber uno que termine resultando un problema. Un ejemplo de esto es el asteroide que extinguió a los dinosaurios. El resto del tiempo vemos caer objetos mucho más pequeños que un asteroide, llamados meteoroides, cuyo tamaño puede ir desde algo muy pequeñito, como un granito de arena, hasta un par de metros. Al atravesar la atmósfera de nuestro planeta, producen un brillo muy fuerte, que conocemos como meteoro o estrella fugaz. Algunos de estos objetos logran llegar al suelo. Y esa roca es la que conocemos como un meteorito. ¿Ya has aprendido qué es un asteroide, dónde se encuentran y si representan o no un peligro para nuestra Tierra? Ahora te ayudaremos a hacer tu propio asteroide. Manos a la obra. ¿Qué materiales necesitas? Un paquete de masa para modelar. Si no tienes esto, puedes utilizar plasticina o plastilina. Piedras pequeñas, mostacillas, arena, cualquier objeto pequeño, por ejemplo, botones, para crear textura en tu asteroide. Plumones, marcadores o témpera para agregarle color a tu asteroide. Ahora que tienes tus materiales, sigue estos sencillos pasos. 1. Abre el paquete de masa para moldear y moldéalo con la forma que tú quieras. 2. Añade las piedrecillas, mostacillas o el objeto que hayas escogido para tu asteroide. 3. Agrega los detalles que desees. Puedes poner más masa o más piedrecillas. 4. Si la masa debe dejarse secar para que endurezca, espera hasta que esté sólida antes de pintarla. 5. Ahora que tu asteroide ya está seco, píntalo como quieras, con plumones o témpera. ¡Y listo! 5. Finalmente, escoge el nombre para tu asteroide. Ahora, pausa el video hasta que tu asteroide esté completamente terminado. ¿Tu asteroide ya está listo? ¿Seguro? ¿Segura que está listo? Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué pasa si comparamos tu asteroide con uno real? ¿Se parecerá? Mira estas fotografías de asteroides de nuestro Sistema Solar. Mira sus texturas y sus formas. ¿Hay alguno que se le parezca al que tú hiciste? Esperamos que hayas aprendido un poco más sobre los asteroides en nuestro Sistema Solar. Si tus compañeras o compañeros realizaron esta actividad, comparte imágenes de tu asteroide con ellas y ellos. Nosotras nos despedimos con las imágenes de nuestros asteroides Star 3. ¡Chao! Agradecemos a la Oficina de Astronomía para el Desarrollo de la Unión Astronómica Internacional por los fondos otorgados para la realización de este proyecto. Agradecemos también el apoyo del Observatorio ALMA y el Observatorio Europeo-Austral ESO. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!